Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Megascota, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal que de verdad se crece muchísimo la apoya esta función y bueno, vamos con una pequeña dosis de fichajes y rumores que van sonando porque todavía, aunque haya comenzado el torneo, hay fichajes y los equipos se pueden seguir reforzando y demás y los rumores siempre dan mucho que hablar, así que vamos a ver una pequeña dosis de esto y a ver qué es lo que se va hablando. Vamos a ver qué fichajes y rumores se han hablado, a ver qué es lo que suena, porque luego aquí se hace oficial lo dormeño. Los gallos blancos del Querétaro siguen sumando jugadores... Clifford Aboguie. ...y anunciando de manera oficial la contratación de Clifford Aboguie como refuerzo, quien regresa a la corregidora después de un par de años... Clifford Aboguie. ...cuenta oficial de Twitter donde el conjunto de los gallos le dieron la bienvenida a Clifford, quien se suma al plantel luego de quedar como agente libre tras su paso por el Puebla. Destacamos que este fichaje lo habíamos anunciado como confirmado desde hace ya varias semanas y se hizo oficial. Vale, oficial. Fabián Castillo. ...para el torneo de apertura 2022 anunciando de manera oficial el regreso de Fabián Castillo a la... Sí, 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 sí. ...fue a través de redes sociales donde el xolaje le dio la bienvenida a Fabián Castillo al equipo en su regreso después de que pasara por los bravos de Ciudad Juárez en las últimas temporadas. Pues nada, pues vamos a ver. Ormeño. Vale. ¿A qué quería yo hablar? A un acuerdo con el club León para cerrar la contratación de Santiago Ormeño como su nuevo refuerzo. Según información del periodista Paco Vela, Chivas y León ya habrían llegado a un acuerdo y Santiago Ormeño estaría llegando a los próximos días a Guadalajara para reportar con el equipo y presentar los exámenes correspondientes. Incluso en imágenes del último partido de León se pudo ver que Elías Hernández se despedía de su compañero Ormeño. La directiva del rebaño sagrado optó por el delantero de la fiera, quien fue elegido por encima de opciones como Eduardo Almudoguirre, Brandon Vázquez y Henry Martín, quienes también sonaron bastante para reforzar el cuadro rojiblanco. Durante su paso por León, Ormeño disputó 33 partidos en los cuales consiguió una asistencia y tres goles. Por otra parte, según información de José María Garrido, el futuro de Javier Eduardo Lachófis López, quien pertenece a Chivas pero no es considerado, estaría en Grupo Pachuca en una negociación que se junta con la llegada de Ormeño al rebaño. Amigo. Durante su paso por los San José Erqués, el conjunto de la MLS decidió no tener un prestamón, quien no fue tomado en cuenta con Guadalajara y le habrían estado buscando acomodo. Lo que se tiene claro es que probablemente... Vale, vale, antes de que vaya con lo de Lachófis, tema de lo de Ormeño, sé que muchos de los de Chivas estáis como dolidos con la directiva y demás, porque yo al principio decía, a ver, Ormeño, tengo entendido que nació en Ciudad de México, por mucho que fuera su abuelo creo de Perú, que tenga ascendencia y todo eso, pero nació en Ciudad de México, se crió en México y ha estado en México. El problema es que no ha representado a México, está representando a Perú y en la política de Chivas, de fichajes, aparte de que decían de que tenía que ser puro mexicano, no quiere decir que sólo haya nacido allí en México, sino que también tiene que estar representando lo que es a la selección de México. Claro, Ormeño no está representado a la selección de México, está representando a la selección de Perú. Esto lo vi en Twitter y entonces es que entiendo más que de sobra que todos los de Chivas, o la gran mayoría de los de Chivas, pues estéis así, estéis ya hasta las narices de la directiva, porque es que es una tras otra tras otra, si no es con una cosa, es con otra. Y aquí Ormeño no tiene la culpa, para nada, pero si hay una política sí ya puesto en el club desde hace, bueno, desde hace muchos años, desde toda la vida del señor, pues no sé. No sé qué hace esta directiva, que hace unos años dijo que no iba a romperse esto y hoy día lo están rompiendo. Esto quiero que me lo deves en comentarios, qué opináis, ¿eh? Que probablemente pueda llegar al Pachuca en lugar de León. Vale, y Lachófis eso. Lachófis habría apalabrado su llegada con los bravos de Juárez, según información del periodista César Luis Merlo, el club... Y Lachófis podría llegar a Pachuca. Bueno, a lo mejor a Almada le saca rendimiento, ¿eh? Cuidadito. Vale, bueno, a ver Emiliano Velázquez. Y Salcido, uff, de vuelta a la Liga MX y esta vez con Juárez, bueno. A ver. Vale, se va a Peñarol, a la Liga Uruguaya. Lo de Lachófis pudo ocurrir dos cosas. Una, o que de verdad a Almada le saque rendimiento. O dos, que Almada acaba está en las narices de su indisciplina y lo dejé en el banquillo. Las Chivas de a poco comienzan a acomodarse... Madueña. Y ahora fue el turno del defensa José Antonio Madueña, quien irá préstamo por un año al Querétaro. El lateral derecho, que no estaba en planes del rebaño, reportó esta semana con el club tapatío. Lo hizo por aparte junto a Gael Sandoval a la espera de una oportunidad, la cual llegó con los gallos, informaron fuentes según medio tiempo. El Querétaro mostró interés en él y logró que Chivas se lo prestara por un año. Así, Madueña tendrá la chance de portar una nueva playera en la Liga de México. Vale. Podrán pasar por América, Xolos, Atlas, Cruz Azul y Chivas, además del Tepatitlán en la Liga de Expansión. El acuerdo está cerrado y en cualquier momento será oficial este movimiento. Luego de que surgieran los rumores sobre su futuro en el equipo en el torneo Apertura 2022, el Atlético de San Luis confirmó que el delantero Andrés Bomberga se marcha dentro del plantel. Se marcha del San Luis. El conjunto potosino que erige Andrés Jardine informó que el ofensivo argentino ha dejado de ser parte de la institución en el presente semestre. Y bueno chicos, desde esta parte. Vale, rumores, rumores, rumores. Se viene, se viene. Comenzamos con los rumores. Las águilas de la América siguen en búsqueda de un refuerzo más para este pertinente. ¿A ver? Y aunque el extremo de Colo Colo de Chile, Pablo Solari, ya tuvo un fallido intento por su llegada al conjunto de Copa, ha vuelto a sonar como posible fichaje en estos días. Luego de que Colo Colo quedara eliminado de la Copa Libertadores ante el Flamengo de Brasil, los rumores de una posible salida de Pablo Solari comenzaron a crecer. Y de acuerdo a fuentes desde Chile, en el Club América no desisten por su fichaje. De acuerdo al portal Somo Chile, América habría intentado fichar nuevamente a Pablo Solari, quien estaba deseoso de llegar a las águilas. En América, con la lesión de Roger Martínez, buscan sumar un nuevo jugador, pero para ello deben dar de baja a un extranjero. Mere y Bruno son los candidatos. Se rumoraba también que los propios representantes del jugador eran los que están ofreciendo nuevamente a Solari, incluso bajando sus comisiones para facilitar su salida. Aunque no hay nada cerrado por el jugador y se podría hacer una de las opciones de la América que tiene en carpeta, primero buscaría darle salido a uno de sus centrales. ¿A ustedes, a aficionados del ámbito, les gustaría que Pablo Solari pueda llegar al conjunto de la América? No sé. Tienes que ver sus opiniones abajo en los comentarios. Para que estén yendo tantas veces a por él, ya tiene que ser bueno el chaval, no sé. El 22, la llegada de Jesús. No sé, es que ya rechazó con una primera esto, pero... Una alternativa a la baja de Mauro Manotas, quien se perderá el resto del torneo... Vale, Romero por la baja de Manotas, eh. Ahora los rojinegros buscan redondear el plantel con un jugador de jerarquía. Se trata del paraguayo Oscar Romero, hermano de Ángel Romero, quien juega en Cruz Azul. De acuerdo con el comentarista de TUDN, Pedro Antonio Flores, también conocido como el Ágala, la directiva de los rojinegros buscan al hermano el apodado El Creador, quien actualmente milita en Boca Juniors. Hasta el momento no se ha dado a conocer más información al respecto, aunque los recientes cambios en la dirección técnica del Chenainse, después de quedar eliminados de la Copa Libertadores a mano del Corinthians, podrían abrir una posibilidad para que Oscar Romero arribe al... ¡Oh, holazo! Para vestir la camioneta del bicampeón. Oscar Romero llegó al Boca Juniors de manera completamente libre, y según transformar su carta vale 3.5 millones de euros, así que Atlas tendrá que hacer un esfuerzo económico para convencer al jugador de venir. Cruz Azul continúa sin poder amar a... ¡Loro Méndez! ...complementar el plantel para esta apertura 2022. ¿Se darán? ...de Pachuca en la jornada 2, ha dejado ver las distintas carencias que tiene el equipo que dirige Diego Aguirre, y aunque parece que la máquina tiene sus objetivos claros para fortalecer el plantel, estos podrían tomar un rumbo distintos. Tras el escándalo que alejó a Carneiro de los... Tras el escándalo que alejó dos años a Carneiro de los terrenos de juego, el atacante uruguayo recibió una oportunidad para jugar en el Liverpool de su país. Ahí el delantero de 26 años de edad, no solamente consiguió regresar al nivel por el que lo llegaron a considerar como la joya, sino también el título de Copa con el equipo. Durante una entrevista para Radio Oriental 770 en Uruguay, Gonzalo Carneiro explicó que la cláusula de salida que tiene su actual contrato con Liverpool solo es válida para equipos en el exterior, a su vez en dejar claro que a él le gustaría permanecer hasta diciembre en el fútbol de su país. De esta manera, a las próximas horas... ...sería para el próximo torneo. ...de Jaime Ordiales que puedan tablar con Gonzalo Carneiro, o bien seguir buscando nuevos objetivos dentro del mercado de fichajes, tal y como está sucediendo con el tema central del uruguayo Bruno Méndez, aquí en Corinthians ya le está subiendo el precio cada vez más y Cruz Azul ya no pujaría por el jugador. Así que probablemente podría ser que los dos fichajes que ya tenía Cruz Azul casi amarrados se caigan de último momento. Y bueno chicos, hemos llegado a la parte final del vídeo, donde mandar esa carta a personas que me lo piden... Bueno, joven, no sé. Parece que este jugador en su liga es como el típico repetidor de clase que es buenísimo contra los de primer año, ¿sabéis? No sé. No sé, no sé, no sé. Por nada chicos, si os ha gustado el vídeo dejad un like, comentad qué opinas de los que he hecho esos rumores, a ver qué es lo que sigue sonando estos días, suscribíos para más contenido, activa la campana de notificaciones, muchas gracias a todos los suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta otra gente.